acumular puntos con su familia, en sus relaciones, con su finanza, con su espiritualidad, con su trabajo, con sus estudios. La mayoría de los adultos que encontramos dejaron de soñar. Ellos quieren que sus hijos sueñen, pero ellos dejaron de soñar hace 20, 30 años. Y aquí empiezan a soñar nuevamente, porque los jóvenes no hacen como nosotros decimos. Ellos hacen como nosotros hacemos. Y yo le digo a los padres, si tú quieres que tus hijos sueñen, tú sabes quién tiene que ser el primero, quién tiene que empezar a soñar. Tú. Gente que ha perdido a su mamá, a su papá, aquí encuentran un motivo donde dicen, mira, yo había estado viviendo apenado porque mi papá y mi mamá murieron. Y ahora puedo honrar la memoria de mi mamá y mi papá. Yo siendo una persona exitosa. Eso es transformación. Gente que dejó de vivir y que deciden empezar a vivir, deciden empezar a ser exitosos. Manolo, pensando en el inmigrante que viene de este país a recoger las cosechas de un pueblo de México, de Centroamérica, de Sudamérica, pensando en el Ejecutivo, que también tiene sus sueños, pero que tiene, que ha perdido, o se ha olvidado de sus sueños. Me gustaría que dieras una invitación, algo que va a ayudar a convencer a estas personas de diferentes niveles sociales, diferentes niveles económicos. ¿Qué invitación le puedes dar? ¿Qué palabras de motivación les puedes decir para que se den la oportunidad de quitarse esa ancla que los está, que los está, que está previniendo de que ellos alcancen el éxito, logren sus sueños? Mira, la mayoría de la gente que quiere ese sueño americano, es posible que si trabajan y se empeñan, lo logren en 20, 30 años. Las personas que pasan por estos talleres, lo que les iba a tomar 20 o 30 años, les toma 3, 4 meses. Así que realmente aquí hay una oportunidad de vida, no para lograr ese sueño dentro de 30 años, cuando ya no tengas ni tiempo de disfrutarlo. Las personas que toman estos talleres van en busca de sus sueños, tienen las herramientas para lograr esos sueños en un periodo de tiempo que yo te diría que ya es milagroso, realmente milagroso. Hemos visto personas comenzar de cero y lograr unas cosas increíbles en un tiempo, pero bien, bien reducido. Personas que a lo mejor llevan 20 o 30 años trabajando en un lugar que no aman, un trabajo que detestan y de repente decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero ser es artesano, pero nunca me había atrevido a hacerlo. Y dejan todo y salen a hacer lo que realmente aman y en el instante comienzan a cosechar el éxito. Así que yo les diría a todas las personas hispanas que están en este país, que no detengas esos sueños por 30, 40 años. Que tomes tu vida ahora y que tomes estos talleres para que tengas una experiencia que sea poderosa realmente. Y miles de personas alrededor del mundo entero, jóvenes y adultos, pueden dar testimonio de cómo estos talleres les han cambiado su vida. No tan solo les han cambiado su vida, sino que han cambiado la vida de sus familias. Yo tengo un hijo de 17 años y yo sé que he dado la transformación que está ocurriendo en el mundo. Los hijos de mi hijo, que todavía no han nacido, van a tener un mejor mundo. Los hijos de los hijos de mis hijos van a tener un mejor mundo. De eso estamos hablando. Estamos hablando del aquí y del ahora, pero estamos hablando de transformar el planeta. Es urgente hacer algo. Es urgente empezar a dejar de quejarnos, dejar de dejarle todo al gobierno o las historias que tenemos de fracaso o de pobre Bení. Si nos seguimos quejando, pues eso es lo que vamos a cosechar. Sin embargo, si empezamos a asumir una posición, a tomar un liderazgo, yo te garantizo que vamos a crear un mundo nuevo. John Lennon dijo, imagínate un mundo. Martin Luther King habló de, yo tengo la esperanza de que un día niños blancos y niños negros jueguen. Nosotros en Transformación hablamos de, vamos a crear ahora ese mundo. Vamos a declararlo y luego lo vamos a generar en este momento. No es para después, no es imaginárnoslos. Es ahora. De eso se trata. Gracias. Gracias. Gracias.